La idea profunda es ese deseo de lucha, ese coraje, esa garra de enfrentar, de querer cambiar las cosas. Eso es lo que representa el espíritu matamaco y toda esta gente que está acá, está y ha hecho su emblema por lo mismo, por la forma en cómo se está llevando esta revolución. Consideramos que este ícono, este referente de un perro que desinteresadamente participó de esta batalla y se entregó a la primera línea, es lo que de alguna manera simboliza este movimiento, la unión, la entrega y que va más allá un liderazgo de una persona o un referente.